Bienvenidos a mi canal de paseo, estoy en el Cairo, Egipto, y te voy a mostrar lo que es el gran bazar Han el Halili o Can el Kalili, que es el mercado más famoso de Egipto y de todo Medio Oriente. Partiendo del centro del Cairo en Tahrir, el mercado se encuentra a tan solo 20 minutos en taxi, voy a acompañarlo de mi guía Zayed, que me orientará en toda la visita. Ya estamos en remolgable entonces, hay mucha gente que está descansando en casa. Claro, porque en Ramadana hay muchos, hay muchos negocios que están cerrados, más o menos, ¿cuánto abren? Más o menos después del desayuno, más o menos este va a partir de las seis y media, seis y media, siete de la noche. Y ahí ya arrancaría lo que sería el auge de la feria. El origen de este bazar se remonta al año 1382, cuando un sultán mameluco decidió hacer un punto de descanso para los comerciantes en un antiguo cementerio amurallado. El bazar cuenta con más de 900 puestos, donde para comprar el regateo es algo cultural y casi obligatorio, donde la experiencia de negociar se vive en cada pasillo. Las negociaciones empiezan en dólares y podés adquirir alguna compra con grandes descuentos. Pero si no te sentís cómodo con esto, te muestro un lugar con precios fijos que es muy famoso por los turistas. Y acá vamos a ir a lo que es la tienda de Jordi, porque en todas las tiendas de abajo son con regateo. Y uno piensa que le está sacando el mejor provecho, o tal vez le está sacando bastante barato al producto, pero capaz que no. Capaz que no, capaz que lo estás pagando mucho más caro de lo que es. Y acá lo que es la tienda de Jordi son todos los precios que ya están fijos. Y lo tenemos ahí enfrente. Estamos sentados en la tienda de Jordi. Acá tenemos al hermano de Jordi. Hola. Apenas llegamos y ya nos ofrecí algo para tomar, un café, Coca-Cola. La verdad que hace mucho calor, pero... Uy, mirá la cara cuando encontré todo quemado. Así que bueno, me pedí una Coca-Cola para calmar un poco el calor. Y después vamos adentro a ver qué es lo que llevamos. Estoy adentro de la tienda de Jordi. Y me dio total libertad para grabar todo. Así que vamos a chonear todos los precios de todo lo que tiene. Acá lo bueno es que sale mucho más barato porque es un precio fijo. No tenés que andar negociando. Y capaz que te sale mucho más caro en la parte de atrás. Esas pirámides a 100 liras egipcias. Ahora después sacaré la conversión, lo que es en pesos argentinos. Pero hay cosas muy, muy interesantes acá. Está bien en todas las presentaciones. Estas están a 210. Esa chiquitita 40 a 60. También 60, 30, 40. Estas con las esfinges están muy buenas. Muy lindas que están. Y no son dólares, ¿no? Son libras egipcias. Tenemos destapadores a 20. Están muy lindos los destapadores. Ah, son imanes también. ¿Qué más tenemos? Están a 5. Aquí tenemos el famoso escarabajo. El escarabajo de la momia. ¿Qué más tenemos? Estos están a 10. También son todos imanes para las heladeras. Mí, mirá lo que son estos. Qué buenos están estos sarcófagos. Están a 155. También hay de distintos tamaños. Hay de 80. Los camillos también están a 5, a 10. Y hay distintos tamaños también. Los platos para colgar en la pared, muy interesantes. Además de esfinges. Tapiceras. Tapiceras con egipcios. Tapiceras. A 55. Los claveros están súper, pero súper baratos. Están a 3 libras. Tres. Estos pueden llevar un montonazo. Me va a llevar sí o sí. Está a 8. Son las 3 pirámides junto con la esfinge. La verdad es que hay un merchandising muy grande en lo que es todos los faraones, toda la cultura egipcia. En el bazar se pueden encontrar locales de telas, locales de joyas, relojes, souvenirs, ropa local y lámparas de metal, de distintos tamaños y decoraciones, junto con grandes y llamativos espejos. También hay puestos de comidas y especias de intensos sabores que en las comidas son algo increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya volviendo a mi hotel en Tahrir y descansar unas horas, el sol se pone en la plaza principal llegando así las 7 de la tarde. Decidí volver al bazar, ya que de noche cambia totalmente, y es el horario donde los pasillos cobran vida y se llenan de colores, así que me pareció algo imperdible. Para hacer el recorrido nocturno sigo con mi guía, la entrada principal al bazar es enfrente de la mezquita de El Hussein, ahí esperamos a un grupo de turistas que les mando un gran saludo y partimos hacia el bazar. Para cruzar la calle tenemos que ir por este lugar subterráneo, al bajar las escaleras hay que agarrar el primer pasillo a la derecha, para ya subir y entrar al bazar. ¡Gracias! 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 Por la noche están todos los locales abiertos y se llena de gente, donde puedes vivir lo que es realmente el lugar, y hay muchas luces decorativas en todo el bazar, recorriendo lo de noche podemos encontrar todas las lámparas que se venden en los locales encendidas, y hay rincones muy famosos en Instagram donde te puedes sacar magníficas fotos. ¡Gracias! 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 Si quieres realizar este tour con un guía habla hispana, en la descripción del video te dejo el Instagram de mi muy recomendable guía Zayed. Espero que te haya gustado el video sobre este gran bazar y todos los tips que te brindé en el video. Y ya sabes, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, deja un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!